...en Bildu, que ha pretendido la paz desde el principio. También hay mucha gente en Bildu quien los dirige, que son la izquierda berchalet tradicional, la que ha estado vinculada a ETA. Es una amalgama, efectivamente, plural. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco, lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, y hablo con Bildu de temas municipales, porque toca, y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda y no creo, sinceramente, que a por ti.